Yo tengo esto acá. ¡Miren! ¡Qué bello! Gente, si andan buscando regalos para Navidad, Splatoon 3 lo vamos a estar jugando el día de hoy. Bueno, la Rosy lo va a estar jugando el día de hoy. No está porque ya está en la consola. Obviamente. ¿Qué nos envió Nintendo para poder probar y recomendarle a ustedes como regalo de Navidad para estas Navidades? Valga la redundancia. Es verdad. Si andan buscando qué jueguito regalar, esta es una buena opción, así que lo vamos a estar aquí probando y vamos a jugar para dar nuestras opiniones. Pero, ojo, si ustedes quieren participar de nuestra sección de confesiones, consejos, contarnos su experiencia amorosa, buena, mala. Son más divertidas las malas. Hay que decirlo. Pero si es una historia buena igual, como si nos quieren contar que están felices porque encontraron a su alma gemela, igual lo pueden hacer. Exclamación Discord en el chat. Así es. Y entran. Y entran. Y nos esperan. Y nos esperan. Y entran a unas salitas. Y nos esperan porque íbamos a estar después escuchándoles sus penas de amor o, no sé, felicidad. Bueno, entonces lo que nos convoca ahora en este momento, vamos a comenzar con nuestro queridísimo jueguito que ustedes ya saben, lo pueden encontrar en todas sus tiendas favoritas para que lo puedan comprar. Es verdad. Ya está, ya estamos en pantalla. Oye, la Rocío, tú estás ahí como en el modo historia, ¿cierto? Modo historia, exactamente. Y aquí como que la tónica es ir cumpliendo ciertas misiones o ir desbloqueando el mapa. Desbloqueando el mapa y recolectar estas esferas como de energía que queda este chiquillo hermoso. Oye, por favor, tradúceme eso, ¿eh? No sé qué dice. Espérate, hablan, ¿cómo? El idioma de los Sims. ¿De los Sims? ¿Cómo se llama el idioma de los Sims? Era Sim... 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 Simiesco. Simiesco. ¿Eh? Simiesco, ya. Aquí. ZL, ¿eh? Dale, sumérgete. Nos saltamos y aquí nos vamos y vamos recolectando todo esto. La idea es no tocar la pintura de otro color porque o si no... Pero espérate, ¿y ahí puedes saltar por esos arcos? Al parecer. Mira, inténtalo. A ver. Pero tenés que agarrar vuelo y como saltar, ¿no? Ya. ¡Uy! ¡Woo! ¡Ah! ¡Cacha! Y también te dan las pilutitas. Dale, mira, ahí hay otro, ahí hay otro. Esto es lo más cercano a una carrera. Oye, ¿y si uno se puede caer aquí? No me quiero arraigar. No te arriesgues. ¿Qué son? Son como esperas del dragón. Dale, salta, Rocío. Ahí voy. Sé valiente. ¡Piu! Pero no se... ¡No me va! No saltaste nada. Espérate. Ah, se saltaba así. Muy bien. ¡Piu! ¡Eso! ¡Eso! Ya, a ver, aquí. Vamos para arriba, vamos para arriba. Y... Eso. Ahí podéis saltar para allá y después para allá. Ahí agarrar y se... ¡Uu! ¡Uu! Oye, menos mal. Le sacamos el... El giroscopio. El giroscopio. Sí. Porque este juego nos dio la opción, hace un rato, de poder jugar también, como manejar la mira con el giroscopio. ¡Mira! Yo ando del color del... El giroscopio. ¡Calamarro! ¡Cochino! ¡Ah! Bueno, yo decía. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si te caes? Pues aquí estamos, ¿no? ¿Y ahora qué vais a hacer? Vamos a tener que cubrir esto. ¡Oh! 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 ¡No! Espérate, trata de dispararle, po. ¿No puedo ir? ¡No, no puedo! Espérate, dejamos a subir aquí. Sube por ahí. Eh, allí. Ya, vamos para arriba. ¡Uy! Ya. ¡Buena! ¡Uy! ¿Qué hay abajo? ¿Dónde apareciste? ¿Es que son monos? ¿Están fríos? Son enemigos, pero no sé si les puedo iris para aquí. Oye, acuérdense igual que este juego tiene una versión online. ¿Online? Online. ¡Online! Y sí. ¡Pero! Te volviste a caer. ¡Pero, pero! Pasaste junto por el borde. ¡Ah! Pasé como pulpito. ¿Y aquí qué hago? ¿Cuándo me voy? Para arriba. Ahí. Ahí podéis pintar, ¿o no? ¡Rocía, trata de dispararle a ese de allá! Ay, perdón. Se se lo veo en la cámara. Ahí. ¿Viste que se puede? ¡Cáchate! Te puedes matar. Ahí me pone... Me da ansiedad. Dale. Me da como de las ansiedades. ¿Por ahí podéis subir o no? Por ahí por el lado. Ya. ¿Y a dónde vais a llegar ahí? No sé. ¡Ay! ¿Qué tal, Sebasaturn? ¿Cómo estás? No te hay que pintar más. ¡Uy! Ahí está. ¿Ahí subiste o no? Creo que tenés que ir subiendo como infinitamente. Ya. ¿Sabes qué? Voy a preocuparme de... Dale, mira, esta es buena. Uno. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ibamos tan bien! ¡Demonios! ¡No! ¿Qué pasó? Nos fuimos alegro, eh. Ahí sí. Ahí sí. Vaya, tenés que subir de nuevo. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Ay! 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 Aquí está ahí delante. Aquí está. ¡Claro! ¡Y listo! ¡Ay! Creo que... ¡No! ¿Qué pasó? Ahí sí. Aquí se nos va... Se nos desconecta el cablecito. ¡Ay, ya! Aquí era. Dale, pero con impulso. No pares de apretar. ¿No? O sea... Ya, dale. Llegué, llegué. Oye, no. Es que me dan ansiedad esto. Me dan ansiedad. Dale. Y me saqué las uñas. Entonces yo creo que el poder de las uñas. El poder de las uñas. Ahí está. ¡Uh! Ya, pero se me impulsa solo, pues mira. ¡Pah! Ya. Aquí igual tenés que saltar. Sí, pero así. ¿Como pulpito yo creo? Sí, como pulpo. Espérate. Pero por aquí ya no pasamos. No. ¡Ah! Es para arriba. Hay que... Sí. O sea, mira. Podís tomar dos caminos, pues. O podís irte por al lado o podís ir por arriba. Mira, mira, mira. Mira, por arriba nomás. ¡Uh! ¡Listo! Llegaste, Pono. ¡Pah! ¿Qué es eso? Ahí desbloqueamos. Termina. ¡Te estás pegando! ¡Ah! ¡No! ¡Hombre! ¿Me mató? ¿Qué era? Me mató. Terrible mató. ¿Me pude matar? Sí. ¿Y partir de nuevo? Ay, no. Es un punto de control. Buenas, XX. ¿Qué tal? Oye, saludos los que vienen llegando. Pero acuérdense que más tarde vamos a tener la protección de el corazón. Así que si ustedes necesitan consejos, si ustedes necesitan contarnos una historia, si quieren contarnos una historia relacionada con la vida amorosa de cualquiera de ustedes, o de un amigo, nos pasó que el otro día se metieron al Discord y nos contaron una historia de una amiga, ¿te acordáis cuando estábamos con la G-Rock? Y nos contó toda la historia de su amiga, con su boludo argentino. Si ustedes tienen una historia así, la pueden contar en un ratito más, para que empiecen a entrar desde ya a nuestro Discord y se queden en una salita de espera. Exactamente. También damos consejos, si necesitan algún consejo. No sé si somos las más indicadas. Lo dudo, pero... Pero igual se logra. Listo. La pasamos. Eso era todo. ¿No había que matarlo? No, no había que matarlo. Estaba pura entiéndola, lo siento. Bueno, eso pasa cuando usted intenta matar al malo, ¿eh? Pero igual lo puede intentar matar. Lo puede intentar matar, pero no como yo, ¿eh? Muy bien hecho, me dice. Bien hecho, gente, tres. Ya. Mucho texto, mucho texto. ¿Y ahora qué tenés que hacer? Ah, estos monitos del Splatoon también hablan de un idioma raro, pues. Sí, pues. Verdad. Y ahora tenemos que seguir tratando de matar el caminito. Allá tenía un núcleo. Ábrele, 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 ábrele. Ahí tenía el núcleo. Era ahí, 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 ahí. Ya, aquí la botana. ¡Pum! Entonces, en el modo historia, básicamente tienen que ir como desbloqueando lugares y van entrando como a diferentes mundos. Claro. ¡Wiii! Y a Splatoon dice, les recomiendo jugar una partida online. Es muy entretenido. Es entretenido, el Splatoon online. Online. Porque ahí juegas en equipos. Ah, claro. Y trata de ir pintando como la... la mayor parte del mapa posible. Pero además también puedes matar a los... Matar. O sea, puedes desactivar a los del equipo contrario. Pues igual es entretenido. De hecho, siento que de los juegos como de Nintendo, este es como el más competitivo. ¿En serio? Tiene una escena ya competitiva, así como de Ysport y todo. Ahí tenés que entrar. Y ahí vamos de nuevo. Ahí vamos de nuevo. ¡Ah! Como pulpito. ¡Chupa, entro! Adiós. Te juiste. Me juí. ¿Por qué elegiste el amarillo o él que viene por defecto? No me acuerdo. Yo solamente... ¿No lo podías elegir? ¿Avanzar? Sí, sí, lo puedes personalizar en tu... Ah, ya, ya. ...tu personaje. Pero yo solo puse a aceptar, 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 quiero jugar, ¿eh? Y amarillo. Amarillo. Solo amarillo. Aguanta el amarillo. Todo estaba fríamente calculado. Para aquí yo diría el amarillo. Yo no sabía, gente, pero yo no tenía idea. No, es real. ¿Qué es que está de aquí? Sí, qué es que está de aquí. Dice, ¿Quieres obtener lo que hay en esta bóveda? Tendrás que encontrar la llave. Ah, te gusta. Tienes que encontrar la llave. Ah. Oye, chat, ¿Alguno de ustedes ha jugado a Splatoon? Parece que se va a Saturn. Dice que sí, porque por algo nos recomiendan modo online. Pero hay alguno de ustedes que no haya jugado a Splatoon antes. Yo. ¿Tú no habías jugado antes? No, nunca. Es bien, tú has tenido. Ahí está. ¿Encontró que la llave? Sí. ¿Y ahora cómo se la pasa? Eh, a ver, acércate. No, no era así. Ah, ahí está. ¿O no? ¿Qué hiciste? Ese es mi ayudante, ya. No le diga apoyo. ¿Pero qué es? Ahí está. Ah, no. No, tampoco. No, a ver, ¿y si te acercas y no te sale ningún botón? A ver, pues... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo jugaba el 1, pero era malito. ¿Era malo para jugar? Yo me acuerdo que el 1 lo jugué caleta. ¿Tenés que tirarte para allá nomás, po? Dale. Y apunta ahí. ¿Cómo le apunto? Z, Z... No, pero ahí está ahí lista, po. Aprieta ZL. Uno de los de atrás. El left, de atrás. ¿La apeto? Sí. Pero si la apeto. Y el otro... ¿Y cómo se carga esto? ZL no, po, ¿no? No, no estoy apetando. Es que está ahí como adelante. ¿Pero sí? Sí, a ver, ponte atrás. Porque es como un... Está saliendo como pintura de ahí. Ahí sí. Ahí sí. No. No. No, no. ¿Y tú? La barrita. La barrita se... Está... No, tiene el monito. Tiene mi amigo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué tiraste al pollito? Es que se supone que eso debería impulsarte como para adelante, pues por la pintura. Eso es cierto. Pero no callo. A ver, ¿y si te... ¿Y si te impulsáis por el chorrito? ¿No te deja meterte como cuando te metís como en el... Sí, como saltemos. ¿Como cuando te metís en la pintura? ¿Cuando te metís en la pintura que apretáis? ¿Ese no te deja apretar? Ah, mira. Métete ahí y aprieta para adelante. ¿Para adelante? Sí. Dale para adelante. Así como si avanzara ahí en la pintura. ¡Ah! ¡Cállate! La lucha en jaque. Lo hackeé. ¿Qué quiere? Claro, qué quiere. Lo hackeé. La lucha en jaque. Es como que tenís que meterte e impulsarte por el... Por el... La pinturita. Ahí está. Mira, ¿cómo pinta el pintor? ¿Cómo pinta el pintor? La larulita, ¿eh? La larulita, ¿eh? La larulita da clases. Todos los jueves. No cobra mucho. No cobro mucho. Yo este juego en particular, como que me pasa que yo lo jugaba harto el 1 y encontraba que era súper buena para jugarlo. Y después metía las partidas online y me daba cuenta que no era tan buena. Pero las ranked. Porque este juego tiene ranked. Como que podías tener rango dentro de Splatoon. Entonces, ahí se complica la cosa porque hay unos jaboneses bien buenos. Mira, XX dice, ¿cómo pinta toda la casa? ¡Exacto! Pintamos toda la casa. Literalmente los rocíos pintamos toda la casa. Pintamos toda la casa. Rocío pinta toda la casa. O Esponja tendrá que hacerlo de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? ¿Dónde está ahí? Estoy tratando de... Ahí, mira. Ahí. Ahí tenés que llenar el... Listo. Y ahí te impulsas ahí para arriba. Ahí subís para arriba. ¡Wiii! ¡Wiii! Espérate, cuidado con ese. Pégale. Rocío, pégale. Más abajo, más abajo. Más abajo. Bien, Rocío. Mírase. ¡Aim! ¿Y aquí qué? Ah, me bajo. Ahí para abajo, ¿no? Sí, para abajo. ¡Piu! Se muere. ¡Piu! No, pero ya estaba ahí ahí, ¿no? No. Pero, pero sé. Ah, cruzada. Crucé. Es que hay que buscar una llave. Esa. Ahí está. O sea, esa. Aparece la llave. Pero vamos a aprovechar de romper cajitas. Porque realmente hay cosas. Como ahora no hay nada. Allá. ¡Ejo! 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 Ya, tú solo tienes que ir a enfocar. ¿Y cómo subo ahí? Oh, ¿verdad? ¿Pu no puedes subir? Ahí está. Ah, la llave era de ahí. Está. Ah, la llave era de ahí. Ah, la llave era de ahí. Y te voy a tirar para otro lado. Ya, de aquí. Eh, pero... Allá. ¡Piu! ¡Qué entretenido eso! ¿Qué podías hacer con eso? Porque tienes que estar arriba, ¿no? Como esos que tienen arriba. ¿Eso de arriba? Sí. No, lo que... Pasa, tengo un codo. Ah, esos son ellos mismos, pero están desactivados. Ah, ya eventualmente se van a activar. No puedes subir ahí, creo. Ah, hay otro. Hay otra llave. Hay otra llave. ¿Hay otra llave? ¿Allá? ¿Dónde? ¿O no? ¿Al fondo? ¿A la derecha? ¿O la otra derecha? ¿Tu derecha? Esa, acabamos de venir allá. Mi derecha. ¿En serio? Tantía que quise hacer para allá. Sí. Pero... ¿Cómo activamos este? ¿Se lo puedo creer? ¿Talla? Si logra llegar disparando tinta, quizás de darle una oportunidad a escamita. Ah, la cuestión que tenéis que tirar. Esa. ¿Escamita hace algo? Creo que la tiraste muy lejos. Eso sí. Recupéralo. Trata de apuntarla bien. Ahí. Ahí está. Toma, eh. Toma. Vamos para adelante. Recuerda las camitas. Y ahí, para allá. Al tiro. Los parques de diversiones. ¿Me recuerda este juego? ¿Cómo se llama el de Fantasilandia? Que te tiráis como por un tubo que no se ve nada. Black Hole se llama como, ¿no? París, sí. Uno que te tiráis por un tubo y no se ve nada. Es como todo oscuro. Creo que se llama Black Hole. No sé, yo nunca había Fantasilandia. Pero, ¿cómo? Si vamos a ir este verano. ¿Por qué? No. Ya, 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 que como tú. Eh... Ah, ¿verdad? ¿Y no podéis saltar? No, no nos falta tan alto. No se puede pensar. Ahí estamos. Toda la casa. Espérate, venís de allá, ¿cierto? Venía de acá, sí. ¿Ya? Venía de ahí. Ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Ta. A-ta-ta-ta. ¿No te queda de retroceder o qué? Porque eso va para allá. ¿Pero esa la activaste recién o no? Recién la activé. Ah, a lo mejor tenís que volver, po. Sí. Tomarla desde donde viene, desde abajo. Ah, tenemos que ir a abrir la compuerta que está ahí. ¿Pero ya tenéis la llave? Sí. Ah, no, cacho. No, 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 no. Ahí está. Buena, Rorodark. ¿Cómo estás? Ah, pero si estamos, ¿otra ya, Emma? ¿Qué? Ya. Pero si la acabo de pasar allá, amigo. Es muy exigente. Ya, pero mira, allá al fondo hay algo brillante. Yo lo veo hace rato. Eso de allá, sí. Hay que llegar para allá. Pero ¿cómo? Ya, pero ya activaste un asunto, po. Sí. ¿Ves si podés tirarla al escamito para otro lado? Para allá. No, no, acá. Está muy... Ya sea para abajo. No lo maté. ¡Escamita! Lo estáis matando. ¿Cómo te llamarías escamita? Busca si hay como otro punto donde podés tirar a escamita. Es que yo te dije que antes habían como unos codos, pero en el aire. Sí. Escamita. De ahí venís, ¿cierto? De ahí venís. De ahí venís. ¡Qué mirabo! Aquí estamos, Robert, jugando Splatoon. Ojo que este es el 3. El que salió este año. No se lanzó hace tanto, de hecho. Había harta gente que estaba esperando harto el Splatoon 3. Esa es como que no hace nada. Como que no hace nada. ¿Se volvió loco? ¿Se volvió loco? ¿Se volvió loco? A ver, mira a tu alrededor y ve si hay algún punto más donde podés girarlo. Allá, esa es la llave por la que está allá al fondo. Esa. ¿Y el punto que... No, mira, el punto que activaste. ¿Qué? ¿Hacia dónde lleva? ¿Este? Sí, ese. Este se va para allá, pasa por esos caros y llega para la otra torre. ¿Y podés llegar a esa otra torre? No tengo idea. Mira, pues si cruzáis... ¡Oh! Si cruzáis para allá, para el otro lado. Sigue derecho, sigue derecho. ¿Para allá? Sí. ¿Para allá llega, po? ¿Para acá llega? Ya, aquí. Este es. Toma el... Ah, no, es el mismo. Es el mismo. Llega arriba. ¿Cómo llega ahí arriba? Siente escapar. ¡Esa! Increíble. Increíble. Jugadón se mandó la rocina. ¿Cómo crees? Lo seguí en el misterio. Dale, ¿y ahí? Ahí está. Ahí está la llave. Esa. ¿Y ahí con esa...? ¿Y ahí dónde está la llave? Oye, pero le metió pull el juego. Porque al final tenía que como que craneártela igual para cachar. ¿Era eso? Era eso. Sí, dale. Dale. Ahí metes ahí. Ya lo vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá, bobo. Mirá, bobo. Mirá. Llegá, bobo. Al final, po, ¿no? Y ahora le disparamos. Y ahí la pasamos. ¡Ejo! ¡Grande! Lo lograste, Rocío. Oye, me siento... En diez minutos. En diez minutos lo lograste. Te cuenta el tiempo ahí. Aplausos en el chat. Siente para la Rocío que no lo resolvió como una campeona. No, caché que se podía saltar. ¿Y tampoco? Bueno, para toda la gente, entonces, era tan simple. Pero ya lo sabes, puede saltar cuando sea un pulpito que ande por esos... Por eso, ¿eh? Oye, por si acaso, para los que se lo preguntaban, este juego tiene multiplayer, pero es online. No es local. Porque por eso no podemos jugarla juntas. Sí, eso sí. Pero si, por ejemplo, tienen un amigo que también tiene el juego, o su hermano, sí que tiene, no sé, dos switches en la casa. Hay gente que tiene dos switches en la casa, gente, es un lujo, pero yo no descarto. Pueden jugar con su familia. Porque es millonaria. Es millonaria. Hay gente que se puede dar esos lujitos. Sí, es que he partido un poco anti-G-Rock, pero no te preocupes. Pero, ¿recomendado entonces Splatoon 3, Rocío? Recomendadísimo. Para estas navidades. Yes. Como regalo, si tienen algún amigo que le gusta el competitivo, si quieren, si anda buscando un juego online para la Switch que tenga ahí competitivo, pueden buscar ahí el Splatoon 3, que está disponible, por supuesto, en todas las tiendas. Y gracias a Nintendo por enviando este juego. Por supuesto. Ya.